¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos en un más alto o más bajo, no sé si, no sé cómo traducirlo, o sea, higher or lower, básicamente tenemos que elegir de estas dos cosas, por poner un ejemplo, estas dos cosas, Kitty, Genovese, o la crisis de refugiados, que, ¿cuál es el más buscado de estas dos? Básicamente va de esto el juego, saber cuál es más buscado o cuál es menos buscado e intentar tener el máximo de aciertos posibles, ¿vale? Espero que os guste mucho estos vídeos de variedad que estoy haciendo, ya que me cuesta bastante hacerlo y espero que os guste a vosotros, si no os gusta, pues dejarlo por los comentarios de alguna forma o decírmelo, pues, decírmelo por las noches mientras duermo. No, ahora en serio, espero que os guste mucho, ya que yo creo, yo creo que me están quedando muy guay los vídeos, quiero advertir antes de empezar, lo he traducido con el traductor Google, así que si vais a ver alguna mierda súper rara, es para el traductor Google, ¿vale? Y vamos a empezar, a ver, ¿qué tiene más búsquedas? ¿La poesta o crisis de refugiados? Yo creo que crisis de refugiados, yo creo que tiene muchas más, así que vamos a probar y... ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? Vale, a ver, vale, 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 capitalismo, tiene 368.000 búsquedas mensuales promedio, esta raza de perro, búsquedas, ¿qué capitalismo? O sea, búsquedas más altas o más bajas, yo creo que más bajas, creo personalmente, porque capitalismo hoy en día, capitalismo, es que el capitalismo, eh, al día de hoy nos está rompiendo, al día de hoy el capitalismo es el mal de todo, hoy en día el capitalismo es el creador del COVID, así que yo creo que más bajo es esto que esto, a ver, vamos a ver, ¿qué cojones, tío? Pero, ¿cuánta gente se ha comprado un perro? Vale, a ver, las fiestas y chichas, vaya puta mierda, por cierto, de película y Barcelona más alta, 20, 29 millones, me cago en la puta. Vale, Michael Jordan, yo creo que Michael Jordan tiene más. ¿Qué? Bueno, tiene sentido. Estamos comparando a un jugador con una puta ciudad, o sea, Kuti, eres idiota. A Ian Carey, oh, eh, esto tiene que ser más, va, eh, espérate, ¿qué puta tienda es esta? Es una puta red social, ¿qué cojones? No se ha salido lo mismo, vale, este sabemos ya que es más alto, pero es que me cago en la puta, pero tampoco pensaba yo que era tan, tan, esto es reencarnación más bajo, yo creo. Vale, reencarnación, mmm, la reencarnación. Rolls Royce, más alto, evidentemente, estos coches, la gente lo busca solo para ver lo lujosos que son. Eh, Jerusalén, Rolls Royce, yo creo que más, yo creo que más, pienso yo que no nos hemos quedado tan lejos, vamos. Vale, Mercedes, yo creo menos bajo, vale, 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 ya me había asustado, digo, ¿cómo, cómo, coño, esto va a tener menos que Mercedes? TRIGONOMETRÍA, yo creo que más alto, pues, por los estudiantes. ¿Cómo? Ahora no entiendo por qué nadie hacía los deberes en clase, porque nadie busca, ¿cómo se hace la puta TRIGONOMETRÍA? Ya sé que no te gusta perder, Cuti, pero cálmate, por favor, cálmate. Y le dimos al siguiente. Chevrolet BMX más bajo, vale, 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 vale. ¿Lowns? ¿Qué coño son Lowns? Tony Blair, ¿Quién coño es este? Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien, Jennifer, no sé quién coño es esta pava, pero le voy a dar más alto, pues, porque, uff, menos mal. No sé quién coño es, ¿Quién coño es esta, tío? Vale, a ver, ¿esta o el cambio climático? Dime, por favor, que el cambio climático tiene más, tiene que tener más, por favor. ¡Vente a tomar por culo, tío, tu puta madre! ¡Me has agotado cuatro! ¡Vete a la mierda ya con el cambio climático de los cojones, tío, y la Jennifer de los cojones esta, hija de puta! Esto tiene que tener menos. Vale, vale, vale. Vale, coño, cinco millones. ¡Twerking! ¡Twerking! Teniendo en cuenta que hay mucho guarro por ahí más alto. ¡¿Qué?! Creo que los vecinos están pegando golpes, pero me la suda. A ver, ¿quién coño es este hombre? Este tiene que tener menos, menos. Vale, 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 vale. ¡Vamos, vamos! Bien. Selena Williams, menos. ¿Eres tan normal? Vete a la... Vete a tomar por culo, tío. Vete a la mierda ya. Vale, esta era más bajo. ¿Os imagináis que me salió otra vez las mismas preguntas? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Qué puto as... ¡Qué puto asco, tío! Más bajo. ¡Qué puto asco! ¡Pies de gorda, tío! ¡Vaya pezuñas! ¡Qué asco! ¡Ay, cuti, eres gordofóbico! ¡Vete a la mierda, vale! ¡Vete a tomar por culo! Vale, esto, evidentemente, más alto. ¿Vale? ¿Qué pies de gorda? Vale, esto tiene que tener más... Pero vamos a ver, ¿por qué hay razas de perro con un millón de búsquedas y por qué hay otras razas con cien mil búsquedas de mierda? No entiendo una puta mierda, la verdad. Vale, es que la habitud, cuidado. Vale, a ver. Esto, más alto. Porque, sinceramente, es que la habitud hoy en día casi nadie lo busca y si lo buscan es para hacer un trabajo del instituto, ¿vale? Houdini, más bajo. Más bajo, Houdini. Houdini, por favor. Billy Joel, más alto. Esto, más alto por huevos. Vale, vale, vale. A ver. El Euron James. Más alto, más alto. Todo sigue subiendo, todo sigue subiendo. Vale. Nikola Tesla, más bajo. Más bajo, evidentemente. O sea... Halloween, más alto. Esto, esto, esto... Vale, se está haciendo fácil, vale. Esto se está haciendo fácil. Comidas de microondas. Vete a la mierda. Cienco mil búsquedas. Vete a tomar por culo. Photoshop. ¡Oh! ¡Oh! Photoshop. Madre mía, vale. Amazon. Las Amazonas. Más bajo. Vale, vale. Hostia, fuera bromas. Ocho. Llevamos ocho. Calla. Calla. Más alto. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien. Payday. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien. Veintisiete putos enfermos. Veintisiete mil putos enfermos. ¿Cómo coño vas a casar a una puta... Puto... Niño, tío. ¿Estás enfermos o qué? Hijos de puta. Vale, a ver. Notch. Más alto. Este hombre es un puto genio. Huracán. Más bajo. Oh, la puta madre. En fin. Wow, la apuntación es el 10% superior. O sea, soy más listo que la media. Soy más listo que la media. Joder, ¿no? Sí que sale retal esto. En fin, gente. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os ha gustado, darle like. Ya veis que estoy intentando traer un poco más de variedad. Minecraft no lo voy a dejar. No lo voy a dejar de hecho. Hoy voy a grabar dos vídeos de Minecraft. Y dos vídeos de variedad. Para tener dos semanas ya. Tranquilita y poder ir acumulando vídeos. Pues algún día que no pueda subir vídeo. O algún día que me ponga mal. O algún día que me intermigrañas o algo. Pues poder ya traeros vídeo. No como pasó la última vez. Así que, gente. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Suscribiros. Si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, gente. Os quiero mucho. A la puta mierda. Adiós. 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 Adiós.